El mandril es una especie de primate que habita al oeste de África. Llega a medir hasta un metro de longitud y pesar alrededor de 50 kilogramos. Es omnívoro y por lo tanto se alimenta de plantas, insectos, semillas, gusanos, lagartos, ranas y de gran variedad de animales pequeños. Su principal depredador es el leopardo. Actualmente su estado de conservación es vulnerable y ya se han puesto en protección algunas áreas para evitar su caza. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!